Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Ecos androids, espero que estén bastante bien y hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos que un video de minecraft edition Así como escucho chicos, un increíble video sobre minecraft edition Antes de todo chicos, no olviden dejar su like, no olviden la verdad es de que osea Si estas viendo este video, deja tu like, la verdad es de que se agradece bastante chicos a toda la gente que deja su like Y pues si estas viendo esto, deja tu like, y pues tambien les quiero comentar chicos de que no olviden suscribirse al canal Si es el caso que no estén suscritos chicos, dale ahí donde dice suscribirte, estén suscritos, no olviden activar la campanita chicos que es muy importante Y en veces me dicen, androids, es de que en veces salio la actualizacion y no me di cuenta Es porque no tienen la campanita activada chicos, así que activenla y ya que la tengan activada es todo, están preparados para lo que venga chicos Y hoy chicos les vengo trayendo nada mas y nada menos que, mobs elementales, como tener mobs elementales en minecraft edition La verdad es de que es una tremenda locura chicos, osea estan super epicos Para tener estos mobs elementales es muy sencillo, es decir, androids como tengo estos mobs elementales Es muy sencillo, lo que tienes que hacer solamente, y si entra en la descripción de este video, dale ahí donde dice descargar Te va a enviar al foro del creador, ya saben que son los créditos en la descripción Y pues ya saben chicos, nos va a mandar al foro del creador, ahí solamente le descargan los dos archivos Ahí solamente vas a descargar los dos archivos, los cuales, lo que tienes que hacer ya que te lo descargues Te vas a todo dispositivo, y pues ahí te vas a la carpeta, descargas Y ahora lo que tienes que hacer solamente es tocarlos, los tocas y se te instalan automáticamente Y pues ahí ya solamente activas estos dos archivos que te crearán, o básicamente que te proporcionarán estos mobs elementales Que la verdad están super locos Y bueno chicos, vamos a verlos, la verdad es que están super geniales Y pues los mobs elementales que vamos a tener en nuestro minecraft pocket edition Geniales chicos, y pues vamos a ponerlos chicos, vamos, bam 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 Y bueno chicos, los mobs estos los vamos a encontrar aquí en nuestro dispositivo chicos En la sección de armaduras y más Y bueno chicos, vamos a abrir, como pueden ver aquí tenemos todos los, todas las cositas chicos Todas las, la verdad es que tenemos unos por acá, vamos a enseñárselos Como pueden ver, aquí está la spam Vamos a decir Android, de que diferencia tiene esto de un mob normal La diferencia de estos mobs chicos a un mob normal es brutal O sea, ha sido un montón de años, tienen más vida Y todas esas cosas, la verdad es que está super loco O sea, la verdad es que, o sea, no me quisiera encontrarme uno de estos en mi mundo Para que me destrozan, o sea, este creeper parece ser muy chiquito chicos Pero te revienta y GG compañero En dos bloques se modifican chicos, como pueden ver El Ender Dragon, la verdad es que está super loco Incluso como les digo chicos, ahorita vamos a spawnear el Ender Dragon Para que miren como es que está chicos, la verdad es que está azul WTF Y como les digo chicos, al tener estos poderes chicos Cualquier mob, por ejemplo, la bruja chicos Tiene 44 puntos de vida O sea, wow, o sea, van a detallar un montón Para matarlo, la verdad es que, o sea, está bien loco El dragón, ahora solamente ponemos Summon Dragon y le damos siguiente Y como pueden ver chicos, no sé si lo alcanzaron a ver Porque sale chispado el dragón What? Ya no lo veo Ya no lo miro, que pedo WTF Se fue chicoteado Parece que iba al baño El caso es de que el dragón es azul Así como la cabeza chicos Y pues como les digo chicos, la verdad es que está super genial Muchos mobs se modifican con este mod chicos Y la verdad es que están super locos Con más hardcore y todo eso La verdad es que está super loco O sea, te revientan y pum Me voy a poner en supervivencia Y vamos a ver como me destroza Ok, pero Que pedo, que pedo Me mataron Bueno chicos, espero que les haya gustado Miren, me voy a reventar Pero nada chicos, espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos Para seguir trayendo más videos épicos Y bueno chicos, no olviden dejar su like Deja tu like Y también no olviden suscribirse Si es el caso que no estés suscrito Como les digo aquí en la campanita Que es muy importante Y bueno chicos, yo me despido Un besazo a todos Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Gracias por ver el video